Soy el Dr. Ricardo Carmona, el sedujano general 17º de los Estados Unidos y también un ex-salva-vidas. Cada año, cerca de 300 niños menores de 15 años de edad se ahogan en piscinas y spas. Miles más son atendidos en salas de emergencia y a menudo sufren lesiones de por vida y incapacidad. Estas estrategias se pueden prevenir. Por favor, ayude a proteger a su familia, amigos y vecinos al aprender y usar pasos simples que salvan vidas. Visite PoolsSafely.gov para aprender más. Gracias.